No lo rayamos tanto. Ah, yo cuando dije eso no estabas de acuerdo. Ah, no. Vamos a jugar, eh. ¿Por qué lo dijiste tú mismo? Si lo dice él, sí que te puedes divertir, eh. Y te has presionado al asunto, coño. ¿Qué era, Lely? No veo, Lely. Si no me lo spotáis, no me veo. Marcad, eh. Después apuntando. Dice que no me ha salido nuestro equipo en Berolio. Luego lo arreglamos. Meridas fuera. Va. No está registrado, ¿no? Seguramente, pero bueno, luego que reclamen. Vamos a jugar y a hacer todos los tickets que tengamos que hacer. Venga. Abajo, a conquistar. Y a freír a ese helicóptero que no llegue. Que saque a la defensiva. Estoy en ello, porque le he quitado medidas. Muy bien. Ahora que se queden solo tres en B y los demás vamos a pushearle. Vale. Que han perdido Lely y la subida. Vamos a hacer tricap y vamos a sacarle tickets. Venga. Que venga a poke conmigo, a Alpha. Yo también pusheaba. Vale. A ver a dónde. Agua, ¿tú te quedas ahí, eh? Voy a intentar hacer tricap y a sangrarles tickets. Voy a Alpha. Sí, sí, venga. Necesito uno más en Alpha. Sí, sí, ya voy yo. A ver, ya voy yo. ¿Quién va? No, ya vais tres, ¿ves? ¿Quién va a ser? Poneros de acuerdo. Tú también. Vamos a jugar agresivos que necesitamos tricap. Vale, he matado a uno, queda otro. Nos quitan Bravo ahora. No pasa nada. Tenemos a Lely que dé respaldo. Él y ha caído. Vamos a jugar con cabeza. Pues Chavo y el tío ahora, eh. Sí, sí, sí. Le necesita aquí. Me han mandado una castaña. No sé ni de dónde. He procedido el tanque a Alpha, ¿ok? ¿Algo o no? En un momento no. Ayuda. Me voy a Alpha. A Bravo, me voy a Bravo. Sí, vete a Bravo. Fue la Silver. Vale, aguantad el resco de aquí. Voy a bajar a ver si empiezo. Muertos, muertos todos, eh. Muertos todos. Al menos tres hay muertos. Ah, no, hay gente, hay gente, hay gente. Hay uno. Ah, mierda. Vivo, vivo, no bajes, eh. ¿Queda uno o no? Me toca en Charlie, no, no. Me toca en Charlie. Me toca en Charlie, eh. Y son bastantes, eh. Estoy en Charlie. Vivo, Charlie. Estamos todos en la terraza de abajo, eh. Que no se nos suban a nada arriba. Vale, uno fuera. Sí, que viene. Que subo todas las terrazas de arriba, mismo. Buah, me han dado un pepinazo, pero... Dos menos. Cuatro menos. El tanque está inmovilizado en su puente, eh. En aviso. Vale, Charlie creo que se limpia ya. Vale, sí, limpia. Ya os podéis ir. Viene su heli. Vale, me he dejado antes. Vale. Y ha roto el cristal. Vale, no. Están ahí en tejado. Me ha matado. No, eh. Ya me ha jado yo del tejado, eh. Ah, vale. Dejad a un bravo limpio. El alimentador de cordero. Vale, han dejado peña. Dejad, dejad. Quedas ahí, eh, vos. Hay un tío viniendo. Y el tanque. Cuidado, eh, vos. Un impacto. Cuidado, que te va a ir por detrás. Dos impactos, venga. Me lo han llamado. Me he quedado. Lo mío también, eh. Me sacan de aquí. Me han sacado, eh. Estoy echando yo. Síguen subiendo a terraza. Oye, vienen a terraza. Romeo, por ahí. ¿Qué hacemos? Salgo en alfa y les dejo coger Charlie hasta que haya tanque. No, no, no. Eso no. Toma, piloto. Bueno, vete si quieres. Muy buena a usted. Descargamos. Venga, tenemos tricard. Vamos a meterle los tricard. No, tricard no. Charlie lo perdemos, eh. Hay un tío aquí. Y se ha caído al agua. No pasa nada. Vete, vete, Silver, vete. Sácale el y nuestro que está ahí. Pácalo, vos. Yo solo con call a Charlie. Está bot aquí también, eh. Vale. Pero está el tanque, eh. Da igual, te doy respaldo en terraza. Voy a caer en terraza. Puseo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tú aquí. Alfa cae, vale, que va a su tanque. Sube. Vale, ya estoy. ¿Por qué? O su tanque está aquí, ¿no? Sube, sube por ese. Sí o sí. Aguantad. El tanque está aquí. ¿Cómo va a ir su tanque allí si está aquí? A ver si van a robar el tanque. Miradlo bien. A mí no me lo han robado. A mí me lo han petado, eh. Aguanta, call. O sea, aguanto. Aguanta, estoy muerta. ¿A cuánto yo he raspado? ¿Esto qué mierda es aquí y yo? Alfa. Vale. El tanque está allá abajo, eh. Enfrente. Ya, ya lo sé. Me han sacado. Venga, venga. Tenemos que apretar fuerte. Venga, una bandera ya. Voy a Alfa. Venga, a Alfa todos. ¿Venga, a Alfa, a todos? Vale. Vamos a matar, eh. Joder. El Eli, que nos lleve a Alfa ya. Eli está inmovilizado. Un segundo. Eh, booster. ¿Qué? Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Venga, abajo. No, tío. Vale, Cole, aguanta, aguanta, me mato y pillo y... No, 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 venga, Charlie, Charlie, que ahí respawne en Charlie. Aguanto, respawne en Alfa. Pero también hay que guiarlo, eh. Ya no. Hay uno ahí, eh. Sí, te estoy diciendo que te esperes y voy a por C4 y a por RPG. En los ascensores de abajo de la otra terraza, eh. No, 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 no. Cuidado, ahí va, eh, Silver. A tu derecha. En los ascensores. Va por el otro lado. Cuidado, eh, bot. Te lo estamos distrayendo. Vale, que me está abajo. Ahora se va a atacar a nosotros. Venga, haz darle un golpe. He eliminado. Vale, buena. El 4. Lo preparo, bot. ¿Qué pasa en Bravo? ¿La cogeis? ¿Morto combate? Le está dando el culo a los respawn, eh. Cuidado, otra vez. Vamos a matar a Eli, tío. Gracias. Ya te puedes ir. Bot, para, que te repare. Repáramé, que aún tienen respawn aquí. No, estos ya no tienen respawn. He limpiado yo por aquí. Se hayan escondido por ahí, no. Te acabo de salir a Eli, porfa. Bot. Voy, voy. Venga. Bajo, 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 bajo. Me voy yo, eh. Buenas, Silver. Quédate aquí. Quédate aquí. Que se quede uno en Charlie. Vale, chicos, me cargan los de abajo. Voy a ponerlo enfrente. Ya no tiene el resto a ninguno. Me voy a Alpha con el tanque, eh. Ahora que no está su tanque. No, ahora que no está su tanque, salto. No, no. Me quitan Charlie. Pues salta tú a Charlie. Que yo voy a meter el tanque abajo. Vale, vigilar ascensores esos. Pues entonces tengo que vigilar yo los de abajo. Que nunca, nunca se vacíe la terraza. ¿Te has matado a ese? Queda uno aquí, queda uno aquí. Muerto a ese del elito. No se me ha dejado a hacer un saco. Me ha matado yo a los teleportes. No somos muchos, en Bravo. Vale. ¿Queréis que vaya a Alpha o a Charlie? A Charlie. Charlie, voy para allá. ¿Cuántas cosas van a dar por debes? ¿Por tan combate? ¿Pero cómo? Suben, 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 suben. ¿Cuál? Tú miras. ¡Ah! Me han sacado, joder. Me voy a meter por un sitio súper complicado. Cuidado con la piña, eh. Lo que se me ha atascado el puto tanque, tío. Qué asco, tío. Cuidado, ¿se hace? Tiene apoyo, ¿no quieres? No tengo respawn en Charlie. ¿Enviar una...? ¿En mi patrulla? No, está bloqueada. Oye, oye, oye. Me cambio, me cambio. Ya está, pon. Entra. Joder. Ah, va. Venga, pero meteros en ratio, coño. Vamos, vamos. Pero en algunas podemos meter solo uno, bot. Vamos, somos tres. Vale. Voy a echar un vistazo abajo. Venga, haz un rush. Corre. Ah, ya está. Se nos ha ido el partido. No, hay... Voy a Alpha. Está detrás de mí, abajo. Hay dos. Aguantar, aguantar, que yo sé dónde está. ¿Qué? 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 El cópter ha salido. Vale, no os mováis. Aguantar así. Hay otro, ¿eh? Ha matado. Está al 32 de la derecha. Espera, espera. Hay otro. Arriba. Muevete, Silver, que están incendiando. Están arriba ahora, ¿eh? Botiquín. Vale, voy a dar la vuelta. Aguantar, 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 da igual, que nos busquen ellos, meteros en coberturas. Estoy, estoy jugando con el Ellie. Ascensor, Romeo, ascensor. Call, el Ellie. Tío, le he metido toda una puta ráfaga, colega. Falta uno aquí en Charlie, ¿eh? Están arriba, eh. Es que hay dos en Alpha. Salir de Alpha, aguantar lo que tenemos. Necesito gente en Charlie. Gente en Charlie, vamos. Ya voy yo, ya voy yo. Ya estoy yo. Buster, quédate un bravo. Vale, de acuerdo. No lo he visto. Ha sido un doble cao. Ha sido un doble cao. Vale, buena. Hay uno encima de Charlie, ¿eh? Tiene la cesta. ¿Está abajo o aquí? Hay uno aquí. ¡Pare mía, el tanque no me ha visto! Nada. Uno de terraza eliminado. Queda otro. Aquí no hago nada, así que me voy. Venga, a recuperar bravo, chicos. Madre mía. Se vaya uno de aquí si hace falta, pero... Hay que recuperar. No, no. Bravo es tuyo. Vale, vale. Voy a... Aguantar, aguantar. Da igual el tricap, ¿eh? O sea, aguantar. Vale, escucha. Aunque sea Charlie, salgo en Bravo solo para caer encima del de terraza de Charlie. Pero si hay un ascensor. ¡Está aquí, está aquí abajo! Mierda. Me han matado en Bravo. Están respawneando con él. No te vayas. Tienes dos ahí. Claro, ya me habían visto. Vale, ahora es el momento de que se tire uno a Alpha y hacer el cambio. Sí, nos sacan a todos de ahí. El tanque está en Alpha. Que se tire uno a Alpha, pero que no coja bandera. Que nos dé respawne. Vale, me voy a Alpha. Fuera Eli, ¿no? Sí. Vale, hacer el cambio. Ya. Vale, venid ya. Y los, y los. Y los tengo que estar ahora. Eh, suicidate. Cuidado, te voy a tirar cosas en el palco. Que están aquí. ¿Te has matado? No. Me veía un tío aquí. ¿Dónde está? Ahí arriba. Hay dos. Están caídos en la esquina. Voy a bajar. Ahí arriba donde estás subiendo hay uno. En serio, el tanque. ¿Te han matado? Sí, ¿no? Uno sí. Está, está, está. Está marcado. Me han sacado. Este tanque cae. Una Alpha. Ya ya me voy. Estaba molestándolo solo. Un tanque incapacitado. Un detectores y otro hueco de Alpha. ¿Habéis robado el tanque? Sí, pero me van a reventar porque tengo... No, mierda. No, no, no iba a aguantar. Vale, estoy en bravo. Para saltar a tres Alpha. Pues tengo respawn en Alpha. No, tengo... Ya, ya, ya. Voy a saltar a tres. Creo que arriba. Arriba estoy yo yendo ya. Helicóptero, bravo. Creo que ascensores arriba. No, ascensores estoy yo. Te he dicho que bajaba para subir. Vale, todo el mundo a terrazas. Vale, raspamean en nosotros. ¿Cuánto hay uno ahí? ¿No lo puedo matar? No lo veo. Ahí en la esquina, hijo de puta. Doble K. Está fuera, está fuera. Vale, vale, vale. Vale, voy a dar una vuelta por detectores. A ver, demasiada gente en Alpha. Demasiada gente en Alpha. Venga, que vuelva... Es que claro. Vale, me suicido, ¿eh? Aguanto respondiendo, venga. Eh, salir en bravo. Hay un tío. Viene, Vox. Viene. Me ha sacado. Está tocado, ¿eh? Joder. Vamos a perder. Hay uno. Hay tres. Por favor, marcarlos. A ver, si cuando yo de estos solo había uno... Si tiré uno a Charlie. Vale. Qué bravo. Me tiro a Charlie, ¿eh? Me tiro a Charlie. Sí, sí, tírate a Charlie. Vale, Cole. Están aquí, ¿eh? Vale, ya no sé. Me he mirado. Vale, suben los accesores. ¿Debajo? Vale, hacer el... Eh, cambio a Charlie. Todos. Venga, todos, ¿eh? No quiere a nadie en alfa. Y que la R... Ya, va, va. Suicidaros, coño. Suicidaros. Venga. Lo que me queda a uno solo, ¿eh? Venga, Charlie, que estoy llegando con el tanque. Coño, venga. Que la cogemos en un plis. Vale. Dispawn en el Ellie también. Aquí en concesionarios están. ¿Por qué estás aquí? Creo que ha venido hace a su vez. Está ahí tumbado, ¿lo ves? Venga, limpio Charlie, creo, ¿eh? Me he sacado a tres tíos por lo menos. Venga, voy. ¿Te reparo? Repara. Venga, ya es nuestra. Igual, igual, igual. Raspado en Charlie. Está de aquí, arriba de escalera. Están arriba del todo. Escalera me cae. 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 No, no me voy, no. ¿Os habéis matado? No. No, ha quedado uno. Fuera otro. Venga viendo uno, ¿eh? Espera, espera, espera. Tiro grabado. Hay dos. Se están reviviendo. Uno menos. Y dos menos. Venga. Oh, me han petado con C4. Vale, ya está. Gracias. Que nadie para el balcón. Nadie más. He oído, Rasp. Hay uno. Me ha apantado de nuevo. Salió yo en Bravo. Tenéis respawn aún. La tengo bloqueada. Venga, que salga uno ya. Voy yo. Voy yo. Como mínimo solo sean 150 tiques, va. Aquí los... Lo van a quitar Charly. Lo van a quitar Charly. Pues venga, pues sois unos cuantos. Aguantadla. Pues sí, sí. Nos quitan Charly. Hay que ir ya. Voy yo. Voy ya, Charly también. Vete. Es un riesgo, pero vete ya para los tiques que quedan. No se molestaran en ir a Bravo. Estoy en Charly. Están en concesionarios. Vale. No menos. Hay otro. ¿Cogéis Charly? Vale. Sí, la estamos cogiendo. Yo no respawneo. El coche, el coche. El vehículo. ¿Hago un respawn, eh? Eh, no, no, no. No lo haga. No es un tique. Da igual. Son tres bajas esto y ya está. Vale, ya está. Venga. Que nadie respawne, eh. Vale, vuela.